Pues aquí estamos de vuelta en la tertulia de Canal 10 Televisión, en esta tele chiquitita que nunca pierde el norte como les decía. Recuerden que tenemos una radio hermana XRT y ahí cada día despertamos a esta isla, despertamos a Tenerife a partir de las 8 en punto de la mañana. 103.6 de frecuencia modulada también a través de nuestra emisión web y en nuestra aplicación. Búscala en Google Play XRT, súper fácil de encontrar. Y próximamente se nos escuchará también aquí en el norte, ya les iremos contando porque este Despierta Tenerife se expande. Y más noticias tendrá que contarles. Este grupo de empresas que se dedica a la comunicación. Ya les adelantaremos más adelante. Estábamos hablando de la crisis migratoria que está viviendo el archipiélago canario y lo hacíamos con Zayda González, consejera del Partido Popular y portavoz en el Cabildo Insular de Tenerife, con Verónica Meseguer, consejera de Coalición Canaria en la Institución Insular y con José Ramón Carrillo, que es el portavoz del Partido Verde Canario en la isla de Tenerife. Bueno, estaba en uso de la palabra Zayda, con esto de la crisis migratoria nos estás hablando de una respuesta efectivamente que se tiene que dar global desde el punto de vista europeo. Cerramos este tema, una rondita más y cerramos este tema. Lo dicho, primero el gobierno de España tiene que dar un golpe sobre la mesa para que Europa actúe y actúe con medidas económicas y con políticas en los países de origen, porque al fin y al cabo no deja de ser la responsabilidad de los países miembros de la Unión Europea, la responsabilidad de lo que está pasando en esos países. Y, bueno, de alguna manera tienen que actuar y, por otra parte, el gobierno de España tiene que actuar dando respuesta a nuestro problema en Canarias, que lo único que ha hecho es venir, sacarse una foto. El primero que vino, el ministro de Escrivá, bueno, pues miró para otro lado, de hecho se fue muy enfadado, enfadó bastante a sus propios compañeros del PSOE. Bueno, Marlaska ha venido diciendo, sí, bueno, pasan del muelle a terrenos militares, pero el problema es que no se soluciona y esta visita que ha sido conjunta con la comisaria de la Unión Europea, lo ha dicho muy claro, la comisaria de la Unión Europea, aquí no se mueven para Europa ni para la península, se van a quedar aquí en Canarias, con lo cual la política tiene que ser encaminada a devolverlos a sus países de origen y en el caso de que no, hay que buscar otras medidas alternativas para hacer que, bueno, no solo que se integren en la vida diaria, al final que puedan, es que no pueden viajar, no pueden trabajar, ¿de qué van a vivir? ¿de qué van a comer cuando no tienen absolutamente nada? Entonces, bueno, y con la situación. Vamos a tener que montar un gran servicio de expulsión en el archipiélago y a eso nos vamos a dedicar, entonces, los próximos años. Por no poder, no pueden ni ser juzgados. Claro, es que no hay nada. Por no poder, si delinquen, no pueden ni ser juzgados. Ha dado un apunte importante, que es a los 40 días está en la calle, pero es que yo he estado hablando con trabajadores de Cruz Roja que dicen que muchos de ellos se están escapando porque no quieren estar en los hoteles, lo que quieren es trabajar, ponerse en contacto y irse de aquí. Ayudar a sus familias a pagar la deuda del viaje. Claro, porque se piensa que pueden trabajar, pero es que no pueden trabajar. Entonces, muchos se están viendo en la calle. ¿Y qué crees que pasa cuando una persona no puede trabajar, está en la calle y no puede comer? ¿Cuál es la tendencia? Delinquir. Irte al lado B de la vida. Delinquir, porque tú tienes que alimentar, tienes que alimentar a tu familia, o sea, de alguna manera, o estás pidiendo o tienes que ir a los servicios sociales. ¿Qué te quiero decir? Que la situación esta es muy complicada, muy, muy complicada, y que no se da una resolución rápida para estas personas que al final van a tener una situación. Pero lo peor de todo es que no se habla del problema. A mí lo que más me preocupa es que desde el 2018 no se habla del problema. Aquí hablabas de la inmigración y directamente eres un racista en los derechos fundamentales de las personas. Pero es que para tú solucionar el problema, lo primero que tienes que hablar de él y reconocerlo. Claro, es que las personas se quedan sin derechos una vez llegadas. Claro, es que no se puede hablar de derechos fundamentales aleatoriamente sin tener una regulación que, oye, tú respetas eso y quieres apoyarlo. Oiga, pues regule, haga que las cosas funcionen. Lo que no puede ser es que solamente vayas a la Constitución y a los derechos humanos y resulta que no hagas nada. O sea, al final todos boquillos y no llegan nada. O sea, ¿sabes lo que haces? Salir una foto jugando un partido de fútbol diciendo que le metes el presidente del gobierno de Canarias, un partido de fútbol con los migrantes diciendo que le ha metido un gol a la migración. Aquí hay un tema que es lo que apuntaba Zayda, que está claro que aquí hay un... Si aplicamos una ley de causa y efecto en una mesa de trabajo tenemos que ir al origen del problema. ¿Qué es lo que ha propiciado el efecto de exaltación de países del tercer mundo hacia el nuevo continente? Pues el empobrecimiento de esos países por la colonización. O sea, Bélgica se estuvo llevando, los belgas desde principios del siglo, donde tenemos el Parlamento Europeo y las 10.000 oficinas de lobbies ahí que lo manejan. Bélgica se estuvo llevando los diamantes del Congo hasta que se secó. Y además, las cuatro infraestructuras que hizo para mantener tranquilas a las tribus, que digamos que fueron cuatro casas de socorro, cuatro colegios, cuando los hemólogos le dijeron a Leopoldo II, estas minas están secas, fue tan HP, ¿sabes? Que cogió y mandó a destruir todas las infraestructuras, dos puentes que habían para cruzar un río, un colegio, y todo eso lo mandó a destruir. O sea, los expolió, los saqueó y luego no fue capaz de dejarles allí ni lo que se había hecho. O sea, ¿qué queremos? ¿Qué queremos? Lo que dice Saida está claro. O sea, si se quiere sujetar el problema en su raíz, hay que empezar a pensar en la industrialización energética, educativa, cultural de esos países. Pero eso es a medio o largo plazo. Tenemos una realidad candente. O sea, tenemos una situación... Sí, pero el dinero, Verónica, el dinero tiene que salir mayoritariamente de los países expolidadores. Por supuesto. O sea, eso está claro, porque al final quienes únicos estamos pagando es España. Pero si es Europa y tú a mí no me dices nada. No, claro, es que ahí es donde España tiene que decir, ah, no me ayudan, oiga, puertita de entrada, puertita de entrada. Y se le ponen en Francia, que es donde quieren ir, por cierto. Estudios superiores en el Congo, estudios universitarios de primer nivel, para que se puedan incorporar al sector de la construcción todos estos jóvenes, o al sector de la agricultura, potenciar la extracción y la deselanización de aguas, el aprovechamiento de las pluviales, la reutilización de las aguas. Tenemos que llevar toda esta tecnología que estamos desarrollando en los países adelantados del primer mundo, tenemos que llevarla donde más falta hace, porque ahí es donde tenemos que formar gente en instalación de paneles fotovoltaicos. Para ir muy lejos, aquí también. Sí, claro, aquí. En sistema de potabilización. Pero es que aquí lo tenemos, aquí lo tenemos. Aquí tenemos nuestras universidades. Tenemos nuestras escuelas de FP, de profesionales. Tenemos el idioma. Y nuestro 28% de paro también lo tenemos. Y nuestro 28% de paro. Es que esa formación no está redirigida. Yo creo que también, bueno, pero eso yo creo que otro debate de la educación, la formación, que hay que redirigirla precisamente a lo que estás hablando, que es adaptarla a las nuevas realidades. A la realidad, al medio ambiente, a la energía renovable, a la innovación. Yo estoy seguro que muchísimos de estos jóvenes, si tuviesen un futuro al lado de sus amigos, al lado de sus abuelos, al lado, porque es que se van de ahí sin saber si van a volver a ver a su madre, a sus hermanos y a sus abuelos otra vez. Es que a mí me dan una pena terrible. Y además están amenazados con métodos para cuando se quedan con esas deudas, porque venir hasta aquí de una manera ilegal les cuesta la vida a ellos y a las familias. Económicamente, ¿no? Y las mafias. Exacto. Es que... Chatas blancas, todo viene del lado. Prácticas de gurú... Podemos estar hablando, dentro de todo este drama humano, camuflados en todos estos pateras, que no digo que todos sean iguales, podemos estar hablando de un número indeterminado de delincuentes, podemos estar hablando de trata de seres humanos, podemos estar hablando de tráfico de drogas, podemos estar hablando de mil cosas, ahí puede venir de todo. Claro, pero por eso... Al venir indocumentado y al venir... Claro, pero por eso, para poder hablar de ese problema, tenemos que hablar del problema, no que cuando se habla de empiezas a hablar de ese problema, la contrapartida es, eres un racista, eres un xenófono, todas esas son personas y necesitan el apoyo, no, esa es la realidad. Y por eso, por eso, entraban, por eso, cuando estas personas llegan, pasan al CIE para identificarlos, para identificarlos, para saber quiénes son. ¿Cuáles son tus habilidades? Exacto. ¿Qué idiomas hablas? Claro, se habla mucho, no, es que separan a los niños de las madres, separan a los niños de los padres. ¿Por qué? Porque hubo una época donde esos niños que venían en esas pateras no pertenecían a las personas que decían que eran sus padres. Ahí hubo polémica con la Fiscalía de Las Palmas, que se le pidió que ese procedimiento no puede ser. Se tiene que acortar, evidentemente, se tiene que acortar. Se pidieron analíticas de ADN, se pidieron analíticas de ADN y se descubrieron, de 10 analíticas que se hicieron para ver los lazos de consanguinidad a través del ADN, solamente uno era hijo de una chica que había venido, los otros nueve no. Eso te digo, pero para eso hay que hablar del problema. El problema es que como no se habla, no, por parte de un determinado grupo político, porque es así, siempre al final es la misma historia, cuando el resto, la izquierda tiende a demonizar a aquellos que intentan hablar del problema, porque generalmente el problema siempre se da de manera grave cuando está la izquierda gobernando. Eso es así. O sea, y además históricamente ves los ciclos y es así. ¿Por qué? Porque la izquierda... Es como las crisis. No, no hay problema. O sea, no es que le vengan las siete plagas cada vez que gobiernan, es que cuando tú... Es que las traigan. No, no es que las traigan. Es que cuando tú hablas de las cosas y te quedas solo en titulares y no mueves un papel para sonrisionar, el problema que tú mismo estás generando es cuando se produce la crisis. Y haces oposición a la oposición. Y eso es lo que nos está pasando. Para camuflar esa falta de gestión, hacen oposición a la oposición. Es que el tema es... Es tan grave el tema que yo... Mira, yo he estado en el muelle de los cristianos. Yo suelo estar muchísimo tiempo en los cristianos. Es mi segunda ciudad, digamos, ¿no? Y tengo muchísimos amigos allí. O sea, pasé mi infancia allí, mis hijos han pasado su infancia allí y sigo yendo como mínimo dos o tres meses al año, días sueltos y el mes de agosto estoy allí siempre, ¿no? Y hablo con la gente. Además, yo tengo una hija que es profesora de náutica y ha estado al frente de todo este tema y sabe lo que hay con la Salva Mar. Yo he hablado con gente de la Salva Mar. He hablado con la Policía Nacional. He hablado con las ONG. He hablado con la Guardia Civil. Y todo el mundo coincide en la diversidad. Cuando viene una patera con 140 personas y tú no los puedes clasificar, tú miras para la patera a grosso modo y ves a unos desnutridos, pero ves a otros amigos que agarras de sal. Pero eso ahora, yo he recibido a Cayuco, yo he estado en playa y recibí a Cayuco hace tiempo, estaba hablando de hace 10 años, y venían todos muy desnutridos. Ahora es verdad, pero cuando hablas con la Fase de Cuerpo de Seguridad del Estado y te ves la llegada de una patera, y en eso estoy contigo, pero ahora están llegando pateras con 195 personas. Se está haciendo negocio de ellas. Donde el peso del propio barco con el peso de las 150 personas que te van dentro y el motor que te trae, hace imposible que esa patera haya salido de la costa africana. No, no. O sea, aquí estamos hablando ya de auténticos barcos nodrizas. Sí, sí. Efectivamente. Y cuando yo recibí el Cayuco, yo veía a los migrantes, bueno, algunos vinieron desnutridos, otros se tiraron, o sea, venían como que se notaba días de estar en la mar, pero es que ahora... No vienen así. No vienen así. No vienen y corren. Y con el móvil, exacto. Y tú dices, no tienen... Vienen con el móvil con batería, que a mí eso me resulta muy curiosidad, porque se autograban. Con una fuera a borda, si no tienes conocimientos náuticos, tú no vas aquí a la gomera. Sin duda. Tú no vas aquí a la gomera, te pierdes. O como aparecieron por la palma... Te pierdes. O sea, aquí quién está trayendo a esta gente, o bien el patrón de la embarcación. Acuérdate que a Naurama le decían que estaba loca cuando dijo lo de las naves nodrizas en el... No, eso se sabe. Eso sí, pero no se lo aceptaron. Que no se quería hablar del problema. No, se quería hablar del problema. Eso era mentira. Pues tú ya me dirás tú a mí cómo vienes tú de las millas que hay de la costa marromía. Si nada más que a Fuerteventura hay 100 kilómetros y está al lado, de la costa sahariana nada más, o sea, tú no vas, tú no navegas. Yo reto a cualquiera que coja un barco sin conocimientos náuticos y vaya del puerto de Santiago a la gomera. Pero volvemos a lo mismo, que no se deja hablar, no se deja hablar a la gente que sabe del problema. Cualquier persona, cualquier persona que trabaje en barco, cualquier miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, sabe perfectamente que estas personas vienen en barcos nodriza. Es materialmente imposible que un barco con ese número de personas en el mar, que vienen encajonados. Es decir, no te puedes mover porque queda medio metro de agua. Medio metro de agua. Es decir, que si se movieran durante días, días que es el trayecto, no llegan. Es imposible. Entonces, el que aquí estemos valorando que todavía están saliendo de costa es una cosa inaudita. Y después, por leerle añadido de la problemática que tenemos con Marruecos, que tampoco hacemos a nadie con el tema de las aguas internacionales. Bueno, esa es otra, que los pesqueros canarios en las zonas en que Marruecos se han accionado directamente ya parece como algo. El gobierno de Canarias ha dicho algo. Nada. Pero ese es otro problema. El gobierno de Canarias ha dicho algo. Vamos hacia un problema todavía más grave, que la xenofobia y el racismo, que no es lo mismo. Porque la xenofobia es la intolerancia total ya, ¿no? Claro, pero eso es cuestión de tiempo. Pero es que hay otro añadido ahora, que todavía es mucho más peligroso, que es el tema de la militarización de Canarias por parte de Marruecos. O sea, lo que está diciéndose es que nos están invadiendo. Claro. O sea, la gente lo está diciendo en redes sociales. O sea, estamos siendo invadidos. Alguien tiene que salir al paso y decir, pues no, señor. Hemos tenido una charla con el gobierno marroquí y de invasión no hay nada. Pero Juan Ramón, es que no nos olvidemos de que vivimos del turismo y el turismo solo se da si... El gobierno marroquí ha acusado a Canarias si tu... ¡De toda la vida! O tu comunidad es un lugar de paz y de democracia y de tranquilidad. Más razón. Bueno, vamos a cambiar de asunto, chicos, que nos quedan 10 minutos. Es un añadido a la xenofobia, al racismo, al hambre, al pago. Pero es que todo eso llega con el tiempo y con el número de personas que llegan a una determinada zona, yo como Canarias me doy a las vías distintas. aviones, que bueno, ahora con COVID no, pero aquí teníamos también un coladero tremendo por los aeropuertos. que viene como turista y no sale nunca. Exacto. Exactamente. Que es otra... Exactamente. De gente que tenemos aquí. Cambiamos de asunto que me quedan 10 minutos para este bloque y si no, yo como siempre preparo 8 temas y hablamos de 2, pero es que la crisis migratoria se merecía todo este tiempo de tertulia hoy aquí en Canal 10 Televisión. Vamos a hablar rápidamente de dos asuntos Uno, se nos está diciendo que hoy el Consejo de Gobierno de este jueves en el que nosotros estamos grabando la tertulia por la mañana en este Consejo de Gobierno en el Ejecutivo Autónomo se van a acordar nuevas medidas que frenen la pandemia el crecimiento de la pandemia en la isla de Tenerife. Se nos ha hablado de todo, de posible toque de queda que a mí no me gusta esa expresión, pero vamos, de un posible cierre nocturno de 9 a 6 de la mañana de una manera general en la isla. Se habla de cierres de otra posibilidad es que se cierre de manera localizada, focalizada municipios, barrios, lo que tenga que ser, sobre todo teniendo en cuenta la situación de la laguna. nos vamos a confinar de nuevo, va a decretar esto el gobierno de Canarias con este semáforo rojo que parece que en Tenerife da igual y aprovecho para decir que yo sigo viendo a mucha gente por la calle sin distancias de seguridad aunque lleven mascarillas, a gente sin mascarillas y a mucha gente fumando tranquilamente. Que a ver, que esto no es contra los fumadores, es que no se puede en la calle y punto, que está demostrado que el bichito va por los aerosoles, que no podemos ser tan locos, que hay que ventilar, pero que también hay que ser responsable con los demás y que a lo mejor no es el momento de seguir haciendo nuestra vida habitual y de pegarnos, etcétera, etcétera. ¿Qué contamos sobre esto? Ramón. Yo creo que desde que empezó esta pandemia ha sido todo experimental, ¿no? O sea, ha sido todo terrorífico. Y de propósito. Pero claro, se han tomado decisiones tarde y mal, todo ha habido, pues no lo sé, yo no espero que no, espero que de manera deliberada, pero lo que está claro es que lo que hay que aprender de lo que está sucediendo, porque vendrán nuevas pandemias y vamos, con el cambio climático vendrán nuevos patógenos y todo va a cambiar y las enfermedades respiratorias sobre todo van a seguir en aumento y las alergias, pues ya se sabe, lo que pasa es que aquí no se hace público nada por ningún, ni por la OMS, ni por las consejerías que tienen que ver con la sanidad, ni nada, pero se sabe, se sabe porque hay estadísticas, hay percentiles y se ve el aumento y se ve lo que está sucediendo, ¿no? la mala calidad de la atmósfera, del aire, de la propia agua y demás, nos lleva a todos un poco a tenernos que preparar y a llevar a cabo políticas de prevención, prevención, ¿qué pasa ahora mismo? o sea, seguimos viendo como los presupuestos de la comunidad autónoma, por ejemplo, no se sabe que hay que ventilar mejor los colegios y sobre todo las universidades, A ver, y que existen los filtros de aire, que bueno, que no es tecnología que hay que inventarse, que ya existe. Tecnología, más ventanas, ventanales más grandes, lo que sea, lo que sea, pero las políticas de prevención es lo único que nos puede, de esto tenemos que aprender, o sea, está claro que aquí se ha actuado mal y tarde, deliberadamente no lo creo. De hecho, hoy es el ejemplo que hoy se reúna la Junta de Seguridad para determinar qué medidas se deben tomar en Tenerife. Sobre todo en La Laguna. Que se vengan a reunir hoy para ver qué medidas, porque cómo, como ha subido tan rápido, o sea, hoy, para ver qué medidas. Para empezar los cribados, para empezar a... Para saber, no, para ver qué hacemos, porque es que no han dicho ni qué hacer, en principio lo único que han dicho es que no se va a hacer toque de queda ni en Santa Cruz ni en La Laguna. Entonces, estoy con un ramón de que, perdona, pero no solamente eso, es verdad que tenemos una situación en la que tenemos que equilibrar la parte de la salud y la parte de la economía. Y que esa dicotomía es falsa, que van de la mano la economía y la salud. Van de la mano. Y efectivamente, como dice Juan Ramón, llegamos mal y tarde. Vuelvo a repetir, tuvimos un momento maravilloso que siendo isla, teníamos ese privilegio, ese beneficio de controlar las entradas y las salidas de turistas, de viajeros. Yo hago pregunta, ¿nuestros aeropuertos han seguido abiertos durante todo este tiempo de pandemia? Totalmente abiertos. ¿Nuestros aeropuertos se han exigido test a la llegada? Es que ahí voy, es que ahora viene el gobierno de Canarias a decir que van a poner los PCR negativos. No, no, entre islas mismo. Pero no, pero es que ahora vienen a decir que ahora ponen los PCR, ahora pone usted los PCR, que no están, que llegará primero la vacuna antes que los PCR, como sigamos así, cuando Europa está cerrada, cuando nuestros principales países turísticos que vienen aquí, o sea, Inglaterra, Alemania, está totalmente cerrada. Están confinados. Ahora, no, tuvimos el momento maravilloso para decir que teníamos una isla segura y podíamos haber ayudado al sector turístico y al sector de la economía, a la restauración y a todo lo que está alrededor del turismo. Después hablamos también de medidas muy importantes que se, por ejemplo, en el tema de educación. Medidas preventivas. ¿Qué medidas preventivas han hecho en educación? Nada. Nada. Siguen siendo las mismas. Los sindicatos educativos. Que te pongan el abrigo para abrir las ventanas. Mira, ni han aportado recursos que lo han tenido también que hacer sobre todo las administraciones locales, ni han aportado recursos para ayudar a materiales de preventivo anti-COVID. Estamos hablando de mamparas, dispensadores, todo eso. ¿Quién lo ha ayudado? ¿Sabes lo que han hecho? No, vamos a repartir mascarillas. Pero después, vale, vamos a repartir mascarillas. La ratio de los alumnos por aula. Ni ratio, mira, vamos a repartir la mascarilla. Te voy a poner el ejemplo de la mascarilla. Si no hay profesores, a ver, tú no puedes dividir, por ejemplo, con eso, no puedes dividir una clase en dos si no tienes docentes contratados. Por supuesto, pero es que dijeron que iban a contratar docentes durante tres meses. Entonces, dicen medias verdades que son peores. O te dicen, vamos, y ya sabes, de mañana y tarde. Efectivamente, usted tiene que compensar pedagógicamente lo que el último trimestre de curso el alumnado no pudo dar. Y te pongo en las medias verdades otro ejemplo con las medias verdades que dicen, vamos a repartir no sé cuántas mascarillas. Pero oiga, mascarillas quirúrgicas que duran cuatro horas. Una mascarilla a un alumno. Mascarilla. Gratis, ya, pero ya, porque... Bueno, esa es otra. Cobramos el IVA de la mascarilla. a ver, tú estás obligado a vacunarte. No, no lo han quitado, lo han reducido. Lo han reducido al 4%. No lo han quitado. De 97 euros de céntimos cuesta 80 y pico céntimos. Pues me dirás tú. lo que tú no puedes hacer es un 4%. Mira, ha sido toda una mentira. En este gobierno tanto nivel nacional... De 97 céntimos pasa a 80 y pico céntimos. Pero es que lo que estamos viviendo... Eso es la merma en una familia de cuatro. Imagínate, o sea, pero que... Tiene que utilizar dos y son quirúrgicas. Para una persona, dos por 30, 60, son cuatro en la familia, 240. 240 euros. Al mes de mascarillas. Al mes de mascarillas. Eso no te lo gastan ni en la vida de esa. No puede ser. Una encuesta por mi cuenta, porque a mí me encanta hacer encuestas y las hago telefónicas y las hago... Pero tampoco te creas que las hago sobre un cribado de 200 personas. No, a mí me gusta la cifra de 10 personas y tocar varias edades y ambos géneros, ¿no? Hombres y mujeres. Adolescentes, edad media y edad adulta, ¿no? Y con 10 personas tengo para ser... No es nada científico, es algo personal y es para mí, ¿no? Y de las 10 personas, nadie tira la mascarilla a las 4 horas. Y todas las hice la quirúrgica, nada de tela. Nadie tira la mascarilla y tal, y uno me dijo, yo con esta llevo de principio de mes va a estar comprando yo mascarilla esto para que no me multen. ¿qué prevención? Esto para que no me multen. A ver, tenemos varias cosas. Primero, primero, o sea, pero es que lo que está claro y ya es indiscutible es que aquí no se ha aprendido nada en ningún gobierno ni a nivel nacional ni a nivel local ni a nivel autonómico de la primera ola. O sea, ha pasado el tiempo, han habido noticias, ruedas de prensa, vamos a hacer, vamos a hacer lo de más allá, donde no se ha hecho nada. Es decir, con el tema del turismo aquí en Canarias, lo vemos desde marzo, estábamos teniendo las mismas conversaciones sin que se haya movido nada. Todos sabemos por qué. A nivel nacional, a nivel nacional, lo que estamos viviendo es la mentira sistemática. Pero todos sabemos por qué. Aquí se han tomado decisiones políticas no decisiones científicas. Evidentemente, pero si estamos hablando que a nivel nacional se decía que existía un comité de expertos que no existía, señores, que no existía, que se estuvo vendiendo un comité de expertos que no existía. Entonces, si partimos de eso, si partimos las mentiras primero de la propia enfermedad que decía que la incidencia iba a ser nada en febrero, se autorizaron manifestaciones multitudinarias apoyadas por el propio gobierno de España. luego las mascarillas no eran necesarias, luego las mascarillas fueron obligatorias, mascarillas que suponen con el 21% de IVA 1.500 millones de ingresos del Estado en impuestos, que por eso se han negado a bajar la mentira, diciendo que en Europa no les permitían bajar el IVA, mentiras diciendo que en los aeropuertos que no cobre IVA, mentiras diciendo que en Europa no permitían los testes en los aeropuertos, cuando hasta la propia Bruselas hace testes en sus aeropuertos, todo es una mentira sistemática. Por falta de capacidad de gestión. No, porque son unos mentirosos patológicos y unos vagos, no tiene más sentido. Es que ya tiene que ser de género absurdo darte con los mismos, o sea, tú te puedes dar tres veces con la misma pared, pero cuando es sistemático y te van trancando en mentiras sistemáticamente y tú seas incapaz, lo único que te demuestra eso a nivel nacional es que eres un incapaz. Nos vamos a publicar enseguida con el tema. Ya, estoy, estoy.